Sin más, muchísimas gracias. Buenos días. La verdad es que siempre esta pintura de Hipómenes y Atalanta de Guido Reni me ha resultado inquietante. Cuando todavía no sabía de historia del arte, ni siquiera conocía el mito, la pintura siempre me parecía inteligente, diferente, pensada, fascinante. Y la verdad es que hoy me encuentro aquí delante de todos ustedes, en este auditorio de lujo, debido a una serie de circunstancias y de felices coincidencias que me han llevado a plantearme hablar hoy de esta pintura. Les cuento un poco brevemente estas anécdotas. Yo nunca he querido tener Facebook. Para mí la verdad es que lo de las redes sociales creo que he quedado un poco aparte. Sin embargo, me convencieron y no sé por qué, cogí como perfil y como nombre Atalanta Hipómenes. Posteriormente, hace unos meses, estaba investigando y mi amigo Juan Fernández me dejó un libro de historia de la alquimia que él había traducido y casualmente abrí por una página y apareció el mito de Atalanta, un mito relacionado con la alquimia. Esto me llevó al libro de Atalanta Fuyens, de Michael Mayer, que luego hablando con mi amigo Daniel Muñoz y con su mujer Lina Tur, resulta que conocían el libro, me lo dejaron y me descubrieron las fascinantes, también inquietantes, fugas que tiene esta composición. Entonces me llamaron del Museo del Prado, mi querida amiga Esther de Frutos, a la que quiero agradecer ahora a todo el equipo, a Paloma, también a Daniel y hago extensible este agradecimiento a la dirección del museo y también a los amigos del Museo del Prado. Me llamaron y me propusieron que por qué no hacía, presentaba aquí una obra de las colecciones del Museo del Prado. Y pensé, qué mejor momento, qué mejor oportunidad para intentar ensamblar una serie de piezas que parecía que se me iban poniendo en el camino sobre esta pintura. Y efectivamente, cuál fue mi asombro, cuando comencé la investigación, buscando bibliografía en la Universidad Complutense de Madrid, descubro una tesis doctoral sobre la fortuna del mito de Atalanta e Hipómenes en la Edad Moderna. Esa tesis resulta que la había dirigido el catedrático Vicente Cristóbal, que era el director de tesis de mi marido. Y cuando veo la autora, María Jesús Franco Durán, a la que quiero dar las gracias, porque en su tesis está inédita y va a ser próximamente publicada, resulta que habíamos trabajado también por otras circunstancias. Y más aún, hace dos semanas, un historiador italiano, Antonio Vanugli, que fue el primero que documentó esta pintura en las colecciones de Serra di Casano, hacía ya mucho tiempo que no sabía de él, me escribió y me dijo que estaba en Madrid y que quería verme. Al final va a ser verdad lo que me decía un amigo italiano de tú no fai la ricerca, es la ricerca que te chércate. Es decir, tú no haces la investigación, al final es la investigación la que te busca. Y por eso me encuentro hoy aquí, en este auditorio con un público de lujo, en la que quisiera ahora humildemente contarles esta historia, y me gustaría invitarles a que me acompañaran en esta investigación, en la que lejos de querer sentar cátedra o proponer una interpretación cerrada, lo que me gustaría es proponerles una serie de preguntas para que surgieran ustedes el deseo de venir al Museo del Prado y que me ayudara a contemplar esta pintura y verla de diferentes maneras. La verdad es que siempre en mis investigaciones he intentado interpretar la obra de arte como un documento histórico, es decir, como una manifestación más de una serie de circunstancias histórico, política, económicas, sociales y culturales. Y en el caso de esta pintura, como ya he comentado desde el principio, me da la sensación de que esta composición tan pensada, tan matemáticamente estructurada en estos dos triángulos, para nada naturales, sino realmente caprichosos, la manera caprichosa en la que están colocadas las telas, da la sensación de que nos quiere contar algo más allá de lo puramente narrativo. Y es ahí donde me gustaría llegar y donde me gustaría que me acompañaran. Para ello voy a estructurar la ponencia en diferentes capítulos. En primer lugar, lo que me gustaría es partir del nivel más básico, es decir, del nivel narrativo. Esta pintura nos cuenta una historia, una historia en la que la protagonista es una mujer fuerte, de Atalanta. Me acercaré a las fuentes clásicas del mito, es decir, de dónde beben, cuáles son las fuentes de esta historia. Veremos cómo, a pesar de que Ovidio ha sido siempre, con las metamorfosis, la fuente clásica que se ha tomado como referencia, existen otras muchas. Una vez que conocemos la fuente clásica, nos preguntamos. Evidentemente, esta es la historia que nos cuenta. Pero no siempre las historias se han entendido igual a lo largo de los siglos. Me interesará especialmente conocer la fortuna que tiene ese mito clásico en la Edad Moderna. Y para ello veremos qué fuentes puedo conocer el propio Ovidio Renni en el siglo XVII relativos a este mito de Atalanta y Pómeres. Y no solo eso, no solamente las fuentes que puedo conocer para elegir y pintar esta pintura, sino que también, como veremos, las propias circunstancias personales, biográficas del artista nos permitirán, nos darán la clave para proponer una interpretación de la pintura. Y gracias a ese conocimiento de la vida de Renni me atreveré a enlazarle con esa obra de la Atalanta Fuygens de Mayer que resulta ser contemporánea a esta pintura y que nos llevará a la alquimia y a la música. Y ya para cerrarlo, quisiera simplemente documentar las circunstancias históricas, o sea, los caprichos del destino que han permitido que esta pintura, pintada en el siglo XVII, pueda colgar hoy en día de las colecciones en las paredes del Museo del Prado y pueda ser contemplada por ustedes. De tal manera que les invito ahora a comenzar este paseo. Comenzamos por las fuentes clásicas del mito. Como ya he señalado, la historia se basa en una, nos narra un mito, una fábula mitológica. Las fábulas mitológicas tuvieron un gran éxito durante la Edad Moderna. En el caso de Atalanta, nos preguntaremos primero quién era Atalanta. Atalanta, aunque conocemos el mito, sobre todo gracias a Ovidio, que es el que en definitiva enriquece, por así decirlo, y recoge toda la otra serie de fuentes, en realidad son muchos los autores que se refieren antes a esta mujer fuerte. Desde Siodo, Sófocles, Eurípides, Apolodoro, Libanio o Estacio, se refieren a Atalanta. Sin embargo, las fuentes clásicas ni siquiera se ponen de acuerdo en el origen del mito. De hecho, no saben, podemos hablar hasta de dos Atalantas diferentes. Por una parte, tenemos una Atalanta que nace en Arcadia, que es una extraordinaria guerrera, es una gran arquera, y es la que aparece en la lista, por ejemplo, de los Argonautas o en la cacería del jabalí de Calidón luchando con Meleagro. Esta es la que ha sido más objeto de representación artística por algunos autores, como por ejemplo este maravilloso Rubens, que tenemos en las colecciones del Prado, también la obra de Nicolás Puzán para el Palacio del Buen Retiro, con la caza de Meleagro, o la interpretación que hace de este episodio, es decir, de este episodio de Atalanta con Meleagro que hace Jordánez. Pero además, las fuentes hablan de otra Atalanta, que es la que nos tenemos que referir nosotros, en el caso de nuestra pintura de Guido Reni, que es una Atalanta corredora, es una Atalanta atlética, hija de esquimeo y pomedonte, que es la que, como veremos, retaba a todos sus pretendientes en la carrera para evitar ser desposada. En uno y otro caso, casi tenemos que pensar que se trata prácticamente del mismo personaje, la misma Atalanta, solamente que son variantes del mito. Es decir, tenemos para ambas los mismos atributos. Atalanta era una mujer bellísima, era una gran corredora y luchadora, y sobre todo era una mujer que había consagrado su vida a la virginidad. Es decir, se había comprometido a dedicar su vida a la caza, igual que otras tantas amazonas, y consagrar su vida al culto de la diosa Ediana Cazadora, es decir, de Artemisa. ¿A qué se puede deber esta decisión de consagrar su vida a la diosa Artemisa? Bueno, para algunos autores puede deberse a que debido a que los padres de Atalanta no querían tener, solo querían tener hijos varones, cuando nació Atalanta la abandonaron en el monte Partenio, donde sería amamantada por una osa hasta que finalmente le recogieron unos cazadores. Entonces decidió que consagraría su vida a la diosa Ediana Cazadora. Para otros, en cambio, como nos cuenta Ovidio, que como digo es la principal fuente clásica que recoge prácticamente todos los detalles de los anteriores, la causa se debe principalmente a que la propia Atalanta había consultado un oráculo. El oráculo le había señalado que no debía casarse, puesto que si lo hacía perdería su propio cuerpo y su propia alma. Dice así, consultó ya el oráculo acerca de esposo y el dios le dijo, nada te conviene esposo, Atalanta, huye de tener esposo y aún así no conseguirás librarte y viva, te quederás privada de ti misma. Evidentemente, esa es la moraleja de que los hombres, hagan lo que hagan, nunca podrán evitar el designio de los dioses y así veremos cómo efectivamente, a pesar de que Atalanta hace lo posible y ahora os comentaré cómo se las ingenia para evitar este oráculo, finalmente esto se cumplirá. Lo que hace Atalanta, para algunos autores como Eugenio y Siodo, fueron su padre el que la había obligado a casarse, pero ella, claro, para evitar que se cumpliera el terrible oráculo, lo que hacía era retar a todos sus pretendientes a una carrera. Les retaba la carrera porque ella se veía realmente, se creía realmente veloz. Si ella vencía la carrera, les mataría. Si por el contrario conseguían ganarla, el premio sería su propia vida porque se casaría con ellos y por lo tanto podría cumplirse el oráculo. Así lo dice también Eovidio. Ahuyenta ferozmente la premiante tropel de pretendientes mediante una condición, diciéndoles «No me poseeréis a no ser que me venzáis primero en la carrera. Competid conmigo en ligereza de pies. Al que sea más veloz, se le otorgará como premio una esposa y un tálamo. Y la muerte será el botín de los más lentos. Sea esta la regla de la competición». Entre los pretendientes apareció un joven, muy joven, en las fuentes llamado Hipómenes. Hipómenes, alma de caballo. Este alma de caballo era nieto de Poseidón. Cuando vio a todos los pretendientes que estaban intentando conseguir esposa, incluso arriesgando su propia vida, se burló de ellos. «¿Hay alguien que busque esposa a tanto riesgo?», se preguntó. Pero en el momento en el que vio a Atalanta, vio su belleza, vio su cuerpo desnudo, se enamoró de ella. En ese momento aceptó el reto. Pero, para poder asegurarse que vencía y no perdía su vida, pidió ayuda a los dioses. Y le ayudó la diosa Venus. Venus lo que haría sería darle tres manzanas, tres frutos dorados, que para unos provenían del jardín de Venus, en Tamas o Chipre, que era una de las zonas más fértiles. Y otros, en cambio, otros autores lo relacionan con el jardín de las espérides. En ese momento, por lo tanto, Hipómenes acepta, pide disculpas incluso a los otros pretendientes de los que se había burlado, reconociendo que, claro, por algo ansiaban ese cuerpo. «Perdonadme vosotros, a quienes acabo de censurar, aún no conocía yo cuál era el premio que codiciabais». Por su parte, la pobre Atalanta, cuando vio al joven, también quedó prendada de él. Y su situación era realmente confusa, porque, por un lado, primaba la razón que le decía que no tenía que contraer matrimonio. Es decir, no podía tolerar que este joven la venciera en la carrera, porque de ser así, ella perdería su vida. Pero, por otro lado, estaba enamorada de él. Con lo cual, lo que esperaba era que, por favor, ojalá consiguieras desistir, o puesto que estás loco, ojalá fueses más veloz que yo. Y reconoce que, si no fuera por el oráculo, tú serías el único con quien yo querría compartir mi lecho. De tal manera que la pobre Atalanta se encuentra en una situación bastante complicada. Tiene que decidir un poco entre la razón y el corazón. Pero, como veremos, al final no decidirá ella. Serán los dioses los que tomen la decisión, y los que la obligarán, entre comillas, a perder la carrera. Comienza la carrera. Normalmente, Atalanta lo que hacía era, daba ventaja a sus pretendientes. Los pretendientes la adelantaban, empezaban a correr, y cuando justo les iba a alcanzar, les mataba y atravesaba con su lanza. En este caso, comienza, como digo, la carrera de esta manera, Hipómenes empieza a correr y, en el momento en el que piensa que Atalanta le va a alcanzar, lanza la primera manzana que le había dado la diosa Venus. En ese momento, Atalanta se detiene, se agacha atónita, y por el deseo de la refulgente fruta, descuida la carrera y coge del suelo el oro que por él rodaba. De tal manera que Hipómenes puede volver a coger ventaja. Mientras tanto, los jóvenes, los del público, estaba intentando dar ánimos al joven con aclamaciones. Vemos como Guido Reni también los representa en la pintura. Siguen corriendo, Hipómenes ha conseguido, por lo tanto, alcanzar, lograr cierta ventaja, y es entonces cuando lanza la segunda manzana. Este es el momento que recoge la pintura de Guido Reni. Ya Atalanta tiene el primer fruto en la mano y en este momento se agacha a coger el segundo mientras Hipómenes esconde la tercera manzana detrás de la espalda. Vuelve a suceder lo mismo. Atalanta se detiene, recoge la manzana y Hipómenes consigue lograr cierta ventaja, pero claro, ya solamente le queda una fruta y esa sería su última oportunidad de vencer la carrera o de perder la vida. Por eso, en ese momento, cuando ya solamente le queda la tercera manzana, Hipómenes dice a la diosa Asísteme ahora, diosa, a quien debo este obsequio. Y en ese momento, la diosa Venus, porque hay que señalar que en el caso de la narración de Ovidio, Ovidio lo que está haciendo es poniendo el mito en boca de Venus. Venus se lo está contando a su amante Adonis. Entonces, en ese momento, yo, la diosa Venus, la obligué a cogerla del suelo y una vez que cogió la manzana, yo la hice más pesada y estorbé tanto, y estorbé Atalanta tanto por el peso de su carga como por la detención. Y para que mi relato no sea más largo que la propia carrera, la doncella se quedó atrás y el vencedor se llevó su premio. En este grabado que ilustra la obra de Monsignor y a la que me referiré posteriormente del siglo XV, observamos cómo efectivamente aparece representada la diosa Venus como apoyándose en Atalanta, la está obligando a que la manzana sea tan pesada que no pueda recogerla y que por lo tanto, Hipómenes venza en la carrera. De tal manera que Atalanta ahí no era culpable, fue también víctima un poco de la decisión de los dioses. Fue la diosa Venus la que le obligó, por lo tanto, a perder la carrera, a perder, por lo tanto, su virginidad y a tener que desposarse con Hipómenes. La historia habría acabado aquí y de hecho, la pintura de Reni nos cuenta ese episodio. Nos cuenta el momento en el que Atalanta está recogiendo la segunda fruta del suelo y en la que Hipómenes todavía le queda la tercera manzana. Sin embargo, aquí no termina el mito. Ocurrió, lo vemos aquí, sí que lo narra el grabado de Buonsignori, ocurrió, como después efectivamente los felices esposos marchan juntos, pero Hipómenes comete un terrible error y es que no da las gracias a la diosa Venus. Si no hubiera sido por ella, no solo no podría haber conseguido Atalanta, sino que habría perdido su vida. Tal manera que Venus está completamente enojada y lo que va a hacer es que un día que los esposos estaban paseando cerca de un templo dedicado a la diosa madre va a hacer que Hipómenes tenga ardan deseos de hacer el amor con Atalanta. Ambos copulan en el templo de Cibeles y ¿qué ocurre? La diosa Cibeles, completamente enojada porque han profanado su templo, les va a convertir en leones y esos leones van a ser los que tiran del carro de la diosa Cibeles. Los que tenemos en la plaza, en la fuente de la plaza de Cibeles, los leones hechos por Roberto Michel no son más que Atalanta y Hipómenes. Si bien es cierto que uno debería ser macho y otro hembra, como hemos visto en el grabado, por ejemplo, de Aquí sí que ocurre, en el grabado del siglo XV, ella es hembra y él es macho, pero en este caso ambos dos son machos. Ellos son Atalanta e Hipómenes. Para algunos autores el castigo fue todavía peor porque lo que hicieron los dioses es que a partir de entonces los leones no pudieran copular juntos, de tal manera que así aseguraban que estarían siempre separados. Pues bien, ya conocemos, por lo tanto, cuál es la historia o la principal narración que nos cuenta la pintura de Arrheny. Creo que hay que señalar, para tener en cuenta la interpretación que se puede hacer primigenia de este mito, es decir, cuál era la moraleja que tenía en la antigüedad, tener en cuenta como vídeo lo que hace es poner de protagonista la que narra el mito, es Venus. Venus está contando este mito a su amante Adonis y se lo está contando para ilustrarle cuáles son los peligros de la vida, por ejemplo, en el bosque, en la caza, y sobre todo para advertirle de cuál es el castigo que tienen reservados los dioses a aquellos que no son agradecidos. De tal manera que la interpretación primera que podemos tener del mito no es una interpretación en la que Atalanta sea la culpable, por así decirlo, de finalmente haber renunciado a sus principios de estar consagrada su vida a la virginidad, sino que realmente el que podía ser criticable o tiene una conducta que es la que le ha conducido finalmente a ser convertido en León ha sido Hipómenes. Es decir, Hipómenes es el que ha sido un desagradecido, no ha sabido corresponder de manera una gratitud a los dioses y por eso le han convertido en León que es el símbolo de la soberbia. Lo digo porque como les he comentado al principio me interesa especialmente no solamente saber evidentemente qué es lo que nos decía Ovidio, sino para poder buscar esas otras lecturas que le queremos dar a la... que puedan enriquecer la pintura tenemos que saber cómo lo interpretaban en la Edad Moderna. Es decir, qué conocimiento tuvieron de ese mito y qué nos querían decir a través de él. Y aquí entramos en este segundo capítulo. Como ya he dicho al principio estamos ante una fábula mitológica, las fábulas mitológicas tuvieron un gran éxito y fueron una gran fuente de representación durante la Edad Moderna. Basta dar un paseo por las galerías del Museo, las colecciones del Museo del Prado y encontramos numerosos episodios mitológicos. La mitología siempre se ha utilizado la mayoría de las veces incluso desde la Edad Media con un deseo de interpretación alegórico-moral. Es decir, nos cuentan una historia pero a través de esa historia lo que queremos es sacar, transmitir un determinado mensaje con unas determinadas conclusiones que normalmente, como digo, son de carácter doctrinal. En el caso del mito de Atalanta e hipómenes así veremos por ejemplo cómo Atalanta ha sido identificada por su belleza y por su hermosura incluso como la madre iglesia. La iglesia que está dispuesta a correr en pos de la fe y los corredores son aquellos creyentes que están dispuestos a dar su vida por alcanzar esa verdadera fe. En el caso de las manzanas se trataría de las tres virtudes propias de la iglesia la fe, la esperanza y la caridad. Sin embargo, como veremos normalmente esta lectura que se da a Atalanta no es la habitual durante la edad moderna. Al contrario, veremos que es una lectura alegórico-moral cubierta de tintes bastante misóginos. De hecho, para ninguno seguro que les ha pasado desapercibida la posible relación que podemos establecer entre Atalanta y entre Eva. Atalanta aparece como la mujer avariciosa, una mujer que se deja corromper sus propios principios, es decir, ella había consagrado su vida a la virginidad, pero en el momento que la lanzan unas manzanas de oro, unos bienes terrenales, se detiene a recogerlos y no sigue corriendo. Ella, además, está representada como una mujer lascivia, como una mujer que lo que está haciendo a través de esta manzana es atraer al hombre a su perdición y al pecado. Por lo tanto, la relación con Eva es claramente, es muy clara. Ella aparece Atalanta, aparece entonces como una nueva Eva. El propio símbolo de la manzana es evidentemente un símbolo erótico, pero es un símbolo también del pecado y cuando no, también del conocimiento. Recordamos el Génesis que dice vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió. De tal manera que esta identificación la veremos que era una identificación muy frecuente, es decir, Atalanta identificada como esa nueva Eva. Es cierto que la imagen de la mujer avariciosa que se deja convencer por oro y riquezas y la imagen también del amor que ciega al hombre se iban a convertir en tópicos literarios y artísticos durante el Renacimiento y el Barroco. Pues bien, ahora me gustaría ilustrar esta interpretación a través de una serie de fuentes de la edad y moderna que circularon entonces y que pudieran ser las que pudo tomar Guido Reni como fuente para su pintura. Comenzaremos por la fuente a la que ya me he referido de Giovanni Bonsignori es una versión una de las primeras traducciones del Ovidio moralizado que tuvieron gran difusión en el 480 y a lo largo del 580 hay que señalar que en concreto el mito de Atalanta y Hipómenes en esta obra no tendría excesiva fortuna. Lo que hace Bonsignori es señalar que Hipómenes había lanzado tres manzanas de oro que identifica con las tres virtudes del hombre enamorado la prima es la belleza la segunda es de ser elocuente la terza es de ser nobile es de gentil progeni es decir la primera la belleza la segunda la elocuencia y la tercera la nobleza y al más señala que había sido la propia Venus la que las había dado sabiendo que en un corazón enamorado estas incitaban a la lujuria además relacionaba bueno ya hemos visto antes el grabado que es el que señala de manera más clara cada uno de los episodios de la historia y digo que además las relaciona con las manzanas del juicio de París que sirvieron a París para proclamar vencedora a Venus en la contienda en la que él era árbitro tal vez no fue la obra de Bonsignori la que más difusión tuvo en Italia sino que iba a ser el obidio moralizado francés o la biblia de los poetas la que más influencia pudo tener en las interpretaciones europeas de Ovidio incluidas las italianas desde el siglo XVI en ellos aunque no aparece indicada de manera muy explícita Atalanta es posible identificar que por ella es por la que corren los jóvenes al encuentro de la muerte es decir de nuevo tenemos esta interpretación negativa de la mujer como causante de la perdición del hombre esta misma interpretación la podemos encontrar también en el emblema 62 de Alciato de su emblemata infidenusoriam es decir la fidelidad conyugal en la que cita a la propia Atalanta y a Galatea como la contraposición la antítesis de los valores de la mujer cristiana es decir por lo tanto aparece como una nueva Eva y es este modelo de mujer el que hay que evitar la mujer la ascibia pecadora que va a conducir al hombre al pecado y por lo tanto a su perdición tenemos también una nueva una nueva fuente que es la de Gabriele Simeoni que tuvo más éxito fue publicada en 1559 dedicada a Diana de Poitiers en este caso ella distingue y se refiere a los dos episodios del mito a los que ya me he referido por una parte la carrera de Atalanta e Hipómenes el reto que tiene de la carrera y en una segunda parte la transformación en leones una última por citar una última fuente Marco Antonio Tritoni publica 1560 en Bolonia una obra de mitología que luego después tiene un apéndice de Natale Conti en la que de nuevo Conti nos señala como las manzanas proceden de estas manzanas proceden del jardín de las espérides y además señala como desearlas supone condenarse por lo que Atalanta acaba condenando al hombre a la perdición a través de la metamorfosis antes de haberse perdido ella misma de tal manera que en todas estas fuentes de la edad moderna lo que estamos viendo es que Atalanta lejos de ser una imagen de una mujer como veíamos en el mito en la que todos los hombres la anhelaban por su belleza y era por lo tanto un premio casarse con ella resulta que Atalanta es algo que hay que rechazar Atalanta es una nueva Eva es una mujer por lo tanto perniciosa que lo que lo que hay que intentar evitar por lo tanto es un contacto con ella recordamos la imagen recordamos la pintura ese gesto perdón este gesto de la mano de Hipómenes más que parecer que está deseando vencer y ganar Atalanta no parece que la está rechazando volveremos sobre el significado que pueda tener este gesto y para ello vamos a acercarnos ya al tercer capítulo de la conferencia si ya sabemos por lo tanto que nos contaba el mito en la antigüedad si podemos intuir cuál es la interpretación que dominaba sobre todo en la edad moderna queremos conocer al autor queremos conocer también las circunstancias en las que se pintó este cuadro y que por lo tanto nos puedan dar la clave de si estamos en una interpretación correcta o cuál sugerirnos cuál es la que quería dar Guido Reni Guido Reni es uno de los grandes representantes de la escuela de pintura clasicista boloñesa como saben es uno de los seguidores de los Carracci de hecho hacia 1600 se encuentra en Roma junto con Albani y la historiografía siempre ha hecho esta escuela como el contrapuesto del revolucionario Caravaggio aunque ambos fueron revolucionarios Guido Reni nace en 1575 es hijo de músicos y de hecho este es un dato que no considero anecdótico su padre era Daniel Reni suonatorio de instrumento de fiatto instrumentos de viento y estaba al servicio de la señoría y su madre también pertenecía al mundo de la música Ginebra Pozzi sus padres siempre quisieron que Reni se dedicara a la música de hecho su padre intentó que Guido estudiara varios instrumentos especialmente el clavichénbalo pero desde joven Guido Reni dio muestras de una capacidad para el dibujo de tal manera que convenció a sus padres a que le permitieran ingresar en el estudio de Denis Calvert y el propio pintor Calvert asegura a su padre según nos cuentan sus biógrafos empezando sobre todo por Malvasía señala que si en 10 años no había conseguido que su hijo fuera un gran artista pues le dejaría que retomara la carrera musical de hecho Reni nunca abandonó del todo la música Chésar en Malvasía que era como digo el gran biógrafo de Reni reconoce precisamente como ese interés innato que tenía el propio Guido por la pintura hizo que descuidara en cierto modo un poco el estudio y la lectura y esto le pudo perjudicar para el desarrollo de un tipo de pintura de historia sin embargo esto no era ápice para que Reni al final cultivara un carácter realmente arrogante sus biografías todos sus biógrafos muestran como tenía un carácter realmente difícil era una persona que tenía una alta estima de su propia obra de su propia condición de hecho cuando llegó a Roma muy pronto empezó a tener sus propios encargos independientemente del taller de los carácter cuando regresa deja finalmente Roma a pesar de que le podía augurar la ciudad eterna un importante éxito y vuelve a Bolonia y hacia 1617 le encontramos pintando una serie de pinturas que tienen como protagonista a Hércules este es uno de ellos Hércules en la Pira que se encuentra en el Louvre en París y que estaba ejecutando para el duque de Mantua Ferdinando Gonzaga volveré posteriormente sobre esta pintura porque como veremos la figura de Hércules el mito de Hércules está directamente y sobre todo este episodio de Hércules ardiendo en la Pira tiene también una fuerte lectura alquímica y da la casualidad de que en estos momentos como digo de manera contemporánea estaba Guido Reni ejecutando también la pintura que aquí nos ocupa en cualquier caso a pesar de que hemos dicho que Reni como digo tenía un carácter parece bastante poco docto ilustrado lo que nos puede hacer pensar que hasta que cierto punto él pudo conocer o manejar estas fuentes literarias de las que ya me he referido es cierto que está documentada también su relación con algunos intelectuales boloñeses como Virgilio Malbetsi o Cesare Reinaldi y hay que tener en cuenta que en estos momentos Boloña era una ciudad universitaria por lo tanto la relación entre artistas literatos e intelectuales era bastante frecuente tal vez lo que más han querido resaltar prácticamente todos que han estudiado este periodo es como en el caso de todos estos intelectuales y artistas en todos ellos primaba una cierta manera o búsqueda o concepto de la belleza la piedad o la gracia en cuanto a la manera de ser de René ya he señalado que tenía un carácter bastante difícil y bastante arrogante a pesar de todo también las fuentes biográficas se refieren a él con el adjetivo de angelical un adjetivo que hay que interpretar más bien por su condición y su naturaleza homosexual René era era homosexual y normalmente en sus biografías empezando como digo por Malvasía sobre todo hacían muchas repetidas referencias a su conducta algo afeminada de hecho en esta pintura que conocemos es un fresco que pintó Guido René en la iglesia de San Miquel en Bosco en Bolonia pero que conocemos gracias a la copia que Giovanni María Vianni hizo de él el propio René aparece representado como una mujer rafalesca con este turbante se enseña un grabado en el que lo pueden ver mejor y en las primeras ediciones las primeras biografías de Malvasía de Guido René aparecía este grabado de tal manera que Guido René era homosexual pero lo que nos interesa sobre todo a nosotros destacar es que tenía una relación bastante conflictiva con las mujeres sufría una misoginia que realmente era hasta un poco patológica o supersticiosa él pensaba en ningún momento quería quedarse a solas con una mujer de hecho cuando falleció su madre en 1630 ninguna otra mujer entró en su casa ni siquiera para ayudarle a las tareas del hogar cuando tenía que representar una mujer nunca se quedaba a solas con ella siempre tenía que estar acompañado y es que las tenía miedo porque como veremos entonces las mujeres se podían asociar o vincular con la brujería de hecho se ha señalado también mucho como en las pinturas de René es muy difícil o tiene muy poca capacidad para poder transmitir la brutalidad o el carácter masculino aquí vemos en esta pintura de la Polimarsias del Alpinacote de Múnich como el rostro de Apolo aparece totalmente impasible ante el dolor mientras está desollando al sátiro algunos autores incluso han querido ver cierta dosis de sadismo en la pintura en el rostro del dios lo que sí que es importante a pesar de que como digo René tenía dificultades para poder transmitir ese tipo de violencia o brutalidad a la que me he referido él siempre señalaba que su obra cualquier tipo de pintura de las que estuviera ejecutando siempre era el resultado de un detallado y minucioso estudio del natural a René le importaba mucho tanto los gestos las miradas como por ejemplo la anatomía de hecho en su estudio habitualmente representaba al natural y como muchos otros artistas de la época también alababa todas aquellas obras que se referían a los gestos es decir el estudio de los gestos o el estudio de las emociones de ahí que como he señalado antes me gustaría ahora que intentáramos interpretar o pensar como ese gesto de hipómenes pueda ser en absoluto gratuito contemporáneamente existían muchos tratados tratados que estudiaban de retórica que estudiaban también el significado de los gestos por ejemplo en 1616 justo casi contemporáneamente a la pintura Giovanni Bonifacio publicó el arte de Cheñi consideraba en esas obras se consideraba decisivo el papel que podían desempeñar las gestos o las emociones el ritus de la boca los ojos las manos todas ellas gozaban de significado de hecho la mano volteada hacia abajo en estos tratados y en estos tratados de retórica siempre se interpretaba como rechazo desaprobación despecho el propio René ya lo había utilizado aquí en la obra Susana y los viejos de la National Gallery de Londres vemos como efectivamente Susana está con la mano volteada hacia abajo rechazando a los ancianos que acaban de sorprenderla también lo hace Huercino José y la mujer de Putifar como de nuevo José rechaza como algo que quiere evitar la seducción de la mujer de Putifar observamos por lo tanto como todas estas manos volteadas en definitiva lo que están haciendo es algo que hay que evitar algo que hay que rechazar en este momento da la sensación de que Hipómenes lejos de estar corriendo para vencer a Atalanta y por lo tanto llevarse su ansiado y anhelado premio lo que está haciendo la está rechazando como algo que hubiera que evitar como ya he señalado antes René sufrió una misoginia que era un poco supersticiosa de hecho él creía que las mujeres podían provocar en él un maleficio tremendo y de hecho según nos cuentan los biógrafos dice que evitaba cualquier tipo de regalo que le diera una mujer y especialmente las mujeres mayores porque pensaba que esos regalos le afectarían las manos que eran el medio de su sustento de tal manera que él estaba realmente preocupado por ello Malvasía nos cuenta como lo había oído a un francés en Roma y por suerte había adquirido un antídoto y de hecho uno de los motivos por los que posiblemente René rompió con Albán y dejó Roma es porque le tachaban de mago es decir a él le interesaba bastante la magia y la hechicería en estos momentos hay que señalar que tampoco era algo realmente nuevo o novedoso o exagerado porque entonces desde que en 1487 dos dominicos inquisidores hubieran publicado De Maleus Maleficarum la brujería estaba asociada a las mujeres estos dominicos señalaban como la propia naturaleza de las mujeres era la que hacía que su cuerpo femenino fuera un lugar idóneo del mal para manifestarse de hecho decían que todo hechizo procede de un deseo carnal que las mujeres es insaciable de tal manera que la brujería estaba asociada a las mujeres y en contraposición a esta imagen negativa de la mujer lo que hizo René fue desarrollar una fermiente piedad hacia la Virgen María de hecho si ven las imágenes de la Virgen que pinta René para él realmente es el verdadero modelo de mujer es decir esa mujer contraria es la antítesis del cuerpo voluptuoso y pecador de la mujer y es que si examinamos la pintura y tenemos en cuenta las fuentes y los pasajes que hemos leído de Ovidio aquí Atalanta realmente no tiene un cuerpo atlético no tiene un cuerpo de una mujer realmente corredora fuerte luchadora sino que es un cuerpo realmente carnal es un cuerpo realmente voluptuoso es un cuerpo realmente lascivio de hecho luego tenemos a Hipómenes como en ese gesto lejos de manifestar por lo tanto un deseo hacia ella lo que está presentando es en cierto modo una idea de rechazo en la propia Bolonia ya se habían publicado tratados como por ejemplo el de Girolamo Mengui Copendio del arte lesorcística o el de Francesco María Guazzo en el 608 que lo que estaban haciendo por lo tanto era proponer o justificar esa imagen de la mujer que había que evitar también hay que señalar como en el siglo XVII en Italia la magia y la religión convivían en Bolonia entonces era muy frecuente que existieran la creencia en apariciones visiones éxtasis o revelaciones de tal manera que era algo que podía convivir perfectamente es decir tanto la piedad y la devoción que Reni manifestó por ejemplo hacia la Virgen María esa representación de la gracia y de la fe que aparece en muchas de sus pinturas y de manera también paralela esa creencia ese miedo que él tenía esa fobia o esa superstición y precisamente es esta relación de Reni con este mundo también de la magia el que creo que nos puede permitir enlazarle con esa obra a la que ya me he referido anteriormente al principio de la conferencia y que es el Atalanta Fuyens de Mayer esto nos llevará a relacionar la pintura con la alquimia y también con la música en 1617 de manera contemporánea a la pintura de Atalanta de Guido Reni Michael Mayer publica esta obra del Atalanta Fuyens que es La fuga de Atalanta que es un libro de emblemas y de música la fascinación de este libro viene en su triple condición y su triple naturaleza por un lado es un libro ilustrado moveremos con 50 emblemas a los que le acompañan 50 fugas compuestas por el propio Mayer y además es un tratado alquímico ¿Quién era Michael Mayer? Bueno Michael Mayer nació en 1569 en Rensburg Alemania recibió una cuidadosa educación estudió música poesía trabajó en la corte del rey Cristian IV de Dinamarca viajó en Italia se doctoró en medicina posteriormente entró en la corte de Rodolfo II donde fue médico personal caballero exento conde panatino y en 1616 conoció a la fraternidad de los Rosacruces estos alemanes que como él lo que le hicieron ver es que a partir de entonces debía dedicar su vida a la búsqueda de la medicina universal tal vez para entender un poco la obra de Mayer tenemos que tener en cuenta un concepto que es el de Pansofía que es un programa filosófico de finales del siglo XVI y XVII que trataba de abarcar todo el universo es decir lo que intentaba era sintetizar todas las disciplinas y descifrar la sabiduría inherente en la naturaleza precisamente directamente relacionada con esa interpretación esa búsqueda de la sabiduría inherente a la naturaleza está el mito de Atalanta lo que hace Mayer es le da una lectura alquímica si conocen algo de alquimia bueno pues señalar como Atalanta es el elemento móvil y en este caso es el mercurio mientras que Hipómenes es ese elemento estable que es el azufre el crisol en el que ambos se funden es el templo de Cibeles y lo hacen gracias a las manzanas que en este caso como hemos visto en la portada en el frontispicio relaciona con el jardín de las espérides y con uno de los trabajos de Hércules y aquí es importante porque las manzanas fueron la primera representación del azufre rojo como primer fruto de la gran obra y se considera que la obra es un trabajo de Hércules de tal manera que podemos también relacionar la pintura con la serie de la pintura contemporánea a la que me he referido antes de Hércules con este mismo significado en cierto modo alquímico estos son los emblemas que aparecen en la obra con los epigramas y a cada uno de los emblemas acompaña una fuga las fugas las compuso el propio Mayer hay que tener en cuenta que estamos en un momento de gran esfervescencia musical en 1607 Monteverdi ha publicado su orfeo y el contrapunto está dejando paso a ese estilo armónico y concertado las fugas se las consideraba incluso como la manera de demostrar realmente la valía de un músico y si bien es cierto que las fugas que vemos que va a emplear Renni son muy simples porque simplemente tienen dos voces móviles la primera y la segunda y un bajo continuo que son las manzanas con ellas sí que pretendía demostrar su valía me van a permitir que les lea una definición que se hacía de contemporánea de un tratavista contemporáneo Petrolius para entender lo que son las fugas son repeticiones a distintas alturas de un mismo tema estas repeticiones se suceden unas a otras se suceden unas a otras tras pequeñas pausas de hecho se les llama fugas porque una voz huye de la otra repitiendo la misma melodía al tratar de componer una buena fuga se debe buscar con especial cuidado y detenimiento la forma más adecuada de que los elementos siempre los mismos se ensamblen entrelazándose duplicándose en movimientos rectos convergentes o contrarios de modo que resulten armonizados entre sí y continúen de este modo hasta el final con arte y gracia como hemos visto lo que hace aquí Mayer es elige dos voces la primera corresponde a Atalanta Seubox Fuygens la segunda es Hipómenes Seubox Sequence y la última es el bajo continuo las manzanas gracias a las cuales las voces se mueven y se persiguen con libertad armónica y tonal y se unen en el último acorde vamos a escuchar si les parece como es la fuga la primera fuga de Mayer Amplio 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 si quisiera ahora hacer una pequeña Tenía observación, hemos visto que son unas fuegas bastante simples, aunque inquietantes. Quisiera hacer una observación a cómo termina la voz de Atalanta, la primera voz de Atalanta, cómo la finaliza Mayer. Utiliza un tritono fasci natural. Ese tritono, normalmente, los tratadistas tardomedievales y renacentistas lo llamaban diabolus en música. Era un tipo de tritono que siempre se evitaba en la música religiosa. Lo que hacía normalmente era, bemolizaban el sí para evitarle. En este caso vemos cómo lo utilizan, no sabemos si refiriéndose a ese fin que pudiera tener negativo o diabólico de la pareja o a qué se debe. Lo que sí que he querido con esta relación es demostrar cómo antes, cuando ya les he sugerido al principio, Guido Renni conocía la música. No tenemos certeza de que pudiera haber conocido esta obra de Mayer, pero evidentemente ese movimiento que hemos visto antes, totalmente acompasado hacia arriba y hacia abajo, esta composición de las piernas nos pudieran tal vez seducir algo. Por último, y para no quitarles ya más tiempo, voy a referirme simplemente a las circunstancias de las que, como digo, han permitido que esta pintura esté hoy en las galerías del Museo del Prado. La primera vez que aparece inventariada es en 1664, cinco años más tarde de la muerte de Giovanni Francesco Serra di Casano. Este Serra di Casano era hijo de Jerónimo, que había sido embajador de la República de Génova, en la corte del duque de Saboya. Cuando su padre muere, se ocupa de su educación, su primo, y le trae a Madrid. De hecho, pasa bastante tiempo en Madrid. En 1627 está en Italia y le vemos luchando en las campañas militares al servicio de la corona española. Fallece en 1659 y tiene una colección bastante importante de pintura, la que se ha estudiado, como digo, Antonio Banugli. Y entre esas pinturas, no todas ellas están documentadas, se encuentra esta pintura de Guido Renni. En 1664 su familia se ha desplazado a Nápoles y ahí es donde encontramos por primera vez inventariada la pintura que se refiere, un cuadro con la fábula de Atalanta en la carrera, Atalanta en el corso, que racó lipo mi d'oro, que recoge las manzanas, dos figuras en natural de mano de Guido Renni. Es entonces cuando la tenemos por primera vez documentada. Entonces, en Nápoles, era todavía virrey, Gaspar de Bracamonte y Guzmán, el conde de Peñaranda. El conde de Peñaranda era un gran coleccionista, pero sobre todo también conocía los intereses artísticos de Felipe IV. Entonces, de las 44 pinturas que estaban a la venta, compra 18 cuadros para las colecciones de Felipe IV. De hecho, la pintura de Atalanta e Hipómenes de Guido Renni la encontramos inventariada en la Galería del Cierzo, del Alcázar de Madrid, en 1666, posteriormente en el 86, en el 1700. Afortunadamente, es una de las pinturas que se salvan del incendio. La encontrábamos en el Alcázar, en la Galería del Cierzo, junto con otras pinturas, también procedentes de la colección Serra de Casano, como el magnífico Garrachi, Apolo, Venus y Cupido, pero también estaba al lado, por ejemplo, de Los Borrachos, de Velázquez o de Diana y Calisto de Rúmez. Como digo, afortunadamente es una de las pinturas que no arden en el Alcázar, en 1734. Como no podía ser menos, es una de las pinturas que se consideran oscenas en tiempos de Carlos III y forma parte de la llamada Sala Reservada de la Real Academia de Villasortes de San Fernando en 1796 y finalmente en 1827 pasa a integrar las colecciones del Real Museo de Pintura. La obra se la considera original, pero existe otra que al principio se la consideraba original y copia la del Prado. Existe otra, como digo, en el Museo Nacional de Capodimonte, en Nápoles, pero que hoy en día se considera que no es el original y que es copia de esta que tenemos en el Prado. Pues bien, termino este paseo delante de esta fascinante pintura que veo que nos puede ofrecer diferentes interpretaciones, desde esa primera interpretación clásica de Ovidio en la que casi el protagonista era Hipómenes, a esa otra interpretación más alegórica y moralizante de Atalanta, como una nueva Eva, hasta pasar por esa posible relación con la alquimia y con la música. Les dejo lanzada la manzana, ahora simplemente les deseo que con esta charla tengan ganas de venir al museo y de contemplar la pintura, observarla, preguntarla y llevarse con ustedes aquella interpretación que más les satisfaga. Gracias. 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 Gracias.